Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú de arte y sabiduría eres joya sin lugar tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional hay un guindano, guindano que me apure el mundo cantando en ese marano con ese hombre con el mundo con tu alegre peruna Salamanca bendita que cosita bonita tiene el tesoro de tus hallaros Salamanca bendita tres cositas bonitas canta el flamenco todo el torero Salamanca campano toro, toro y tofiero con divisa verde y blanca ay que te quiero te quiero ay que te quiero te quiero ay que te quiero mi salamanca ay que te quiero amin ay.. sabi ay 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 en ay Márbame Que bien de mí no se rompe Y el nombraba la loca Me arroba por caramba Loca porque quiero nombra Y ese nombra Y el nombraba Con todo mi cariño y mi respeto ¡Viva Sera Marta! ¡Muchísimas gracias!